Sí, comandante. Listo. Adelante. Sí, comandante, en espera de órdenes. Afirmativo. Su objetivo. Menudo fuego. ¿Puedo ayudar? Su objetivo. Listo, señor. Sí, comandante. Voy a espalharme. Sí, comandante. En espera de órdenes. Afirmativo. Afirmativo. En espera. En espera de órdenes. ¡Nos están atacando! Sí, comandante. En espera de órdenes. Bien, Juan. Afirmativo. ¡Nos están atacando! Afirmativo. 10-4. Afirmativo. 10-4. Afirmativo. 10-4. ¡Nos están atacando! Sí, ahí. 10-4. Hay que quedar con eso. Afirmativo. 10-4. Afirmativo. 10-4. Aeropuertos. Afirmativo. ¡Nos están atacando! Pero aquí tengo alguna vulnerabilidad. Es que no tienen empleados. ¿Puedo ayudar? ¿Estás listo? Enseguida. Ok, ahora se le ha construido bombarderos. Y se los voy a meter ahí. ¡Nos están atacando! De acuerdo. Enseguida. De acuerdo. Enseguida. ¡Adelante! ¡Nos están atacando! ¿Puedo ayudar? ¿Puedo ayudar? Señor, está esperando. ¿Puedo ayudar? ¿Puedo ayudar? De acuerdo. ¡Nos están atacando! Listo. Enseguida. ¿Puedo ayudar? De acuerdo. Sí. Listo. Listo. Enseguida. ¡Nos están atacando! Enseguida. ¡Nos están atacando! Enseguida. ¡Nos están atacando! Listo, de acuerdo. Enseguida. De acuerdo. Enseguida. A ver, espera un momento. No sé que hay algo en este momento. ¡Nos están atacando! ¡Adelante! Sí, comandante. ¡Adelante! ¿Puedo ayudar? ¡Nos están atacando! ¡Nos están atacando! ¡Nos están atacando! ¡Nos están atacando! ¡Adelante! ¡Sí, comandante! ¡En espera de órdenes! ¡Afirmativo! ¡Nos están atacando! ¡No! ¡Listo! ¡Enseguida! ¡No! 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 Vale. Le voy a bombardear esto pronto, y así se calman un poco. En espera Señor, sí, señor Adelante En espera de órdenes Adelante En espera de órdenes Adelante En espera de órdenes Afirmativo ¡Nos están atacando! Esperamos que no hay muchos cáceres ¡Nos están atacando! ¡Nos están atacando! ¡Nos están atacando! Que cabrones Pues como vino vamos hacia el lado de... ¡NOS ESTÁN ATACANDO! Yo aquí todavía no voy ni de coña hasta que no lo haya desfijado todo ¡NOS ESTÁN ATACANDO! ¡NOS ESTÁN ATACANDO! ¡Listo señor! ¡Adelante! ¡NOS ESTÁN ATACANDO! 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 ¡ADELANTE! ¡NOS ESTÁN ATACANDO! 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 ¿Puedo ayudar? ¡Nos están atacando! ¡Listo, señor! ¡Por supuesto, señor! ¡En espera, señor! ¡Sí, señor! ¡Afirmativo! ¡Listo, señor! ¡Adelante! ¡Nos están atacando! ¡Listo, señor! ¡En espera! ¡Listo, señor! ¡En espera! ¡Listo, señor! ¡Adelante! ¡En espera de orden! ¡Sí, señor! ¡Tres firmados! ¡Diez, cuatro! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Diez, cuatro! ¡Aquí, mira! ¡Diez, cuatro! ¡Adelante! ¡Nos están atacando! ¡En espera! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Listo, cuatro! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Su objetivo! ¡Por los cielos! ¡Sí! 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 Y esos... tipos por ahí... dominados. Luego después enviaré Godas aquí a bombardear toda esta zona de aquí porque está muy bien protegida y hay muchos... carros litados. Y ahora tengo que estar todo listo y ya... ¡Nos están atacando! ¡Nos están atacando! ¡Nos están atacando! ¡Nos están atacando! ¡Adiós, señor! ¡Adiós, adelante! ¡Afirma, activo! ¡En espera! ¡En espera! ¡En espera! Sí, comandante. ¿Puedo ayudar? Enseguida. ¡Nos están atacando! De acuerdo. ¿Puedo ayudar? ¡Nos están atacando! ¡Nos están atacando! Enseguida. De acuerdo. Enseguida. ¡Nos están atacando! ¡Nos están atacando! ¿Puedo ayudar? ¿Puedo ayudar? ¿Puedo ayudar? ¡Nos están atacando! Enseguida. ¿Puedo ayudar? De acuerdo. ¡Adelante! ¡Listo, señor! ¡En espera! ¡En espera de órdenes! ¡Adelante! ¡En espera de órdenes! ¡Recibido! ¡Afirmativo! ¡Recibido! ¡Diez cuatro! ¡Recibido! ¡Diez cuatro! ¡Se están atacando! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Diez cuatro! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Diez cuatro! ¡Se están atacando! ¿Puedo ayudar? ¡Enseguida! ¡De acuerdo! ¡Enseguida! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡En espera de órdenes! ¡Adelante! ¡En espera de órdenes! ¡En espera de órdenes! ¡Puedo ayudar! ¡De acuerdo! ¡Listo! ¡Enseguida! ¡De acuerdo! ¡Enseguida! ¡Este! ¡Me estoy llenando... ...petando todel tíos! Pero vea... Como habéis visto aquí había una gran contingencia. Cuando tengo aquí los suficientes bombardeeros... ¡Nos están atacando! Listo. Adelante. Retirido. ¿Puedo ayudar? Listo. Cinco, también cuatro. Retirido. Bien, cuatro. Adelante. Retirido. 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 Diez, cuatro. ¡Nos están atacando! ¿Sí, comandante? Adelante. ¡Nos están atacando! Listo. De acuerdo. ¡Listo, señor! A sus órdenes. Por supuesto, señor. A sus órdenes. Por supuesto, señor. ¡Nos están atacando! ¡Nos están atacando! ¡Enseguida! ¿Puedo ayudar? De acuerdo. ¡Listo! ¡Enseguida! ¡Nos están atacando! ¡Listo! ¿Puedo ayudar? A ver, ¿cómo vamos a estos señores? ¡Nos están atacando! ¡Atacad todo lo que veáis! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Listos, señores! ¡Nos están atacando! ¡Adelante! ¡Nos están atacando! ¡Afirmativo! ¡En espera de órdenes! ¡Nos están atacando! ¡Adelante, afirmativo! ¡En espera de órdenes! ¡Recibido! ¡Adelante! ¡En espera de órdenes! ¡Listo! ¡Vale, hagamos el esfuerzo! ¡De acuerdo! ¡Estas rombardías no están haciendo el rendimiento de espera! ¡Nos están atacando! ¡Nos están atacando! ¡No! ¡Ataque de órdenes! ¡Adelante! ¡Nos están atacando! ¡Nos están atacando! ¡Listo, señor! ¡Por supuesto, señor! ¡A sus órdenes! ¡Nos están atacando! Listo. De acuerdo. Enseguida. ¿Sí, comandante? De acuerdo. ¡Nos están atacando! ¡Adelante! Tienes pena de 11. ¿Sí? ¡Por los cielos! ¡Menudo juego! ¡Por los cielos! ¡Nos están atacando! 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 Enseguida. ¿Puedo ayudar? De acuerdo. Sí, menudo juego, por los cielos, por los cielos. Una autopista que les enviara al infierno. A ver, esto es una máquina de sedio como el comer. Así que vamos a aguardar porque la ciudad del sol ya está caída. Liss, ¿puedo ayudar? Enseguida. De acuerdo. Sí, comandante. A sus órdenes. Por supuesto, señor. A sus órdenes. ¡Adelante! ¿Puedo ayudar? Sí, comandante. ¡Listo, señor! Por supuesto, señor. ¡Adelante! Cinco, patas, diez, cuatro. Sí, comandante, sí, comandante. ¿Listo? Sí, comandante. Por supuesto, señor. ¡Los están atacando! ¡Su objetivo! ¡Menudo juego por los cielos! ¡Es para aquí, man, Fred! ¡Menudo juego por los cielos! ¡Adelante, diez, cuatro! ¡Recibido! ¡Recibido! ¡Diez, cuatro! ¡Adelante! ¡Recibido! ¡Sí, comandante, diez, cuatro! ¡Nos están atacando! ¡Bien, vamos para el cielo! ¡Sí, comandante! ¡Recibido! ¡Diez, cuatro! ¡Recibido! ¡Hola, gorduras! Todas gordas da igual, solo bien. ¡Gordas van a la gato! ¡Quien, cuatro! ¡Quien, comandante! ¡Nos están atacando! ¡Nos están atacando! ¡pinga que está abajo!! ¡pulente! ¡Por él! ¡Sí! ¡Nos están atacando! ¡Adelante! ¡Sí, comandante! ¡10-4! ¡Sí, comandante! ¡Adelante! ¡10-4! ¡Nos están atacando! ¡Nos están atacando! ¡Sí, comandante! ¡Adelante! ¡Nos están atacando! ¡Nos están atacando! ¡Nos están atacando! ¡Sí, comandante! ¡10-4! ¡Nos están atacando! ¡A sus órdenes! ¡Puedo ayudar! ¡De acuerdo! ¡Sí, comandante! ¡Listo! ¡De acuerdo! ¡Enseguida! ¡Enseguida! ¡Nos están atacando! ¡Adelante! ¡Sí, comandante! ¡Recibido! ¡Adelante! ¡Eso es atacar a la gato! ¡Listo! ¡Enseguida! ¡Adelante! ¡¡Listo! ¡Enseguida! ¡Adelante! ¡Qué bueno! ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡Adelante! 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 ¡Sí, comandante! ¡Adelante! ¡Se están atacando! ¿Puedo ayudar? De acuerdo. Enseguida. Listo. De acuerdo. Enseguida. Listo. ¡Nos están atacando! Enseguida. Listo. De acuerdo. ¿Puedo ayudar? Enseguida. De acuerdo. ¡Sí, comandante! ¡Nos están atacando! Encuentro. ¿Puedo ayudar? De acuerdo. Enseguida. Listo. De acuerdo. Enseguida. ¿Puedo ayudar? De acuerdo. Enseguida. ¡Nos están atacando! De acuerdo. ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Sí, comandante! ¡Sí, comandante! ¡Sí, comandante! ¡Listo! ¡Nos están atacando! ¡Adelante! ¡Aquí, comandante! ¡Ten espera! ¡Adelante! ¿Puedo ayudar? ¡Enseguida! ¡Adelante! ¡Recibido! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Recibido! ¿Puedo ayudar? ¿De acuerdo? ¡Sí, comandante! ¡Vamos para allá! ¡Recibido! ¡10, 4! ¡Sí, comandante! ¡10, 4! ¡Listo, señor! ¡A sus armas! ¡Por supuesto, señor! ¡Listo, señor! ¡Adelante! ¡Nos están atacando! ¡Listo, señor! ¡Para sus órdenes! ¡Adelante! ¡Sí, comandante! ¡Recibido! ¡Sí, comandante! ¡Recibido! ¡10, 4! ¡Recibido! ¡10, 4! ¡Sí, comandante! ¡Recibido! ¡Los están atacando! ¡Listo, señor! ¡Ruá! ¡No! ¡Puá! Eres pergunto, ¿no? Cobe de cuantos enopteres hay ahí. ¿Lo había decidido? 10-4 Recibido ¿Y ya está ahí? 5-4 Recibido Adelante 10-4 5-4 10-4 Adelante Recibido Adelante Adelante ¿Cuántos portales tienen estos franceses? La hostia Con razón pedí a todos Nos están atacando Nos están atacando Recibido Recibido Nos están atacando ¿Puedo ayudar? He visto Enseguida De acuerdo Nos están atacando Nos están atacando Tienes pena de otra Respiro Adelante Adelante Afirmativo Adelante 10-4 Adelante Adelante 10-4 Nos están atacando ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Bien, bueno! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Listo! ¡Enseguida, acuerdo! ¡Enseguida! ¡De acuerdo! ¡Enseguida! ¡Adelante! 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 ¡Siete, cuatro! ¡Recibido! ¡Siete, cuatro! ¡Adelante! ¡Recibido! ¡Listo! ¡Enseguida! ¡Sí, comandante! ¡Muere! ¡Sí, señor! ¡Listo! ¡Sí, comandante! ¡Sí, comandante! ¡Recibido! ¡Sí, comandante! ¡Sí, comandante! ¡Recibido! ¡Los están atacando! ¡Los están atacando! ¿Puedo ayudar? ¡Los están atacando! 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 Listo, señor ¿Puedo ayudar? Listo Enseguida Adelante 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 Vale ¿Lo vuelvo a acudar? En esta tendremos un bonito centro de ciudad Sí, comandante Bueno, pues aquí construiremos un par de aeropuertos Para ir a Mont-Divier Y se acabará todo Os recuerdo No he construido ningún cuartelillo todavía Porque, nada que he construido o no El varón rojo se larga Así que prefiero mantenerlo al máximo tiempo posible Una vez me he encargado a todas las tropas enemigas Entonces ya procederé A finiquitar la misión Y ya se acabó Sí, comandante Recibido Que van lector estos, eh Nos están atacando Adelante 10-4 ¡Listo! ¡Nos están atacando! No prende ¡Listo! De acuerdo ¡Nos están atacando! ¡Nos están atacando! ¡Listo! ¡Enseguida! ¡Nos están atacando! ¡Nos están atacando! ¡Nos están atacando! ¡Nos están atacando! De seguida ¡Nos están atacando! De acuerdo Sí, comandante Adelante Sí, comandante ¿Puedo ayudar? ¡Nos están atacando! De acuerdo Enseguida De acuerdo Enseguida De acuerdo Enseguida Adelante Decidido 10-4 ¿Puedo ayudar? De acuerdo ¡Nos están atacando! Sí, comandante 4-4 ¡Nos están atacando! ¡Nos están atacando! Sí, comandante Adelante 4-4 Sí, comandante Decidido ¿Puedo ayudar? Enseguida Ceriz comandante Ceriz comandante Ceriz comandante Afrimativo Adelante ¿Puedo ayudar? Ya puedo Listo, enseguida ¡Nos están atacando! 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 En espera de órdenes ¡Nos están atacando! Listo señor, por supuesto señor Enseguida De acuerdo Enseguida ¡Nos están atacando! Listo señor Por supuesto señor A sus órdenes ¡Nos están atacando! De acuerdo Enseguida De acuerdo Sí comandante 10-4 Sí comandante 10-4 ¡Adelante! ¡Qué pasa guardada! ¡Qué pasa guardada!